Buenas Cioè, il microfono qualora potrebbe usare, io farei senza il microfono adesso E' l'atto, perché a me cosa ci vuole? Lo teniamo qua, un po' per tempo, perché... Deve per cliccare, cambio Come? Lo dovete cliccare? Ah, così Guarda Lorenzo, se no, dopo dopo, prima facciamo tutto Quella qua No, che cade Sì Sì Sì, si è vero Se l'ho visto, l'ho fatto anche qui Ecco Senza che qualcuno pensi male, io farei un'informazione No, ma non vedo l'ora Non vedo l'ora Per cui? Ehm... 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 Doveva essersi qualcosa di molto bello Ehm... Ehm... Fino ad arrivare al punto che proprio io ormai non ho più l'idea, non ho più colore, gli chiedo qualsiasi cosa Ehm... 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 porque luego... Usted enlamos a presentar quien que se va a parte de esto con otros programas de los Estados Unidos de los Estados Unidos de desarrollo académico Roberto Martínez un profesor académico un profesor académico a diversos libros sobre la sociedad argentina, sobre todo lo que es, sobre todo, la cultura urbana, la cultura ciudadana de Buenos Aires, uno de los más grandes estados y sociedades que siguen normalmente en Buenos Aires. Ok. Quello che faremo stasera, che praticamente andiamo a fare, è brutto di queste conversazioni noturne, noturne, che abbiamo in Italia, sono qualcuno di noi, scopre qualcosa di cui vogliamo fare il padre. Per questa cosa in particolare abbiamo cercato, ha soprattutto cercato lui con queste materie ragazze, di vedere un punto di vista, non quello che dice allora, parliamo del tango, di andare quasi dietro a vederlo. Attraverso le testimonianze dei protagonisti che, per fortuna, alcuni non ci sono più che sono stati, per fortuna, avete fatto e che vedremo che ci illumineranno. Prima di tutto vorrei partire con un vignamino per chi proprio ti ha portato a fare una roba da scuola elementare, per dare un inizio alla scuola. Prima di partire sono contentissimo che c'è una persona che ha assistito in questi anni ai miei anni che vienero lo sai, a parlare, come parlato con te, che è inizio ai disanti e che è veramente un piacere. Ne sentiremo delle belle, ne sentiremo delle belle. Ok. Questo è un piacere, c'è un fatto che a un certo punto dice ma non ci credo che sia piatta, non ci credo che sia piatta, non ci credo che sia piatta, che era costo e che ne aveva già calcolato anche agli anni, quindi è meno avventuroso di quello che si crede, però ci vuole del coraggio. Questo è quello che sarebbe voluto succedere, io l'ho detto per una battuta. Dove andava? Andiamo avanti. Beh, andava a scoprire questa cosa qua, che è la sede dove non dopo andremo a scoprire per capire che cosa succede. Cosa succede? Scoperta questa cosa comincia l'altra, il tentativo sempre per guadagnare, tutto il motivo è quello. Cominciano gli spagnoli a andare, a cercare, poi, eh, i portoghesi e quindi trasportano con loro persone e cultura. Gli inglesi, di volte se stanno indietro, ci andiamo anche noi, anche loro cercano il loro porto, arrivano i francesi, noi no, soprattutto nel nostro, no, no, è nel centro, anche quell'andese, diciamo, noi abbiamo un po' vicino anche noi. Bene, tutto questo è, possiamo definirla con quella presa termonatica, è la cultura europea. Sono persone che all'inizio sono persone particolari, dignitarie, così le loro che arrivano, ma dopo comincia ad arrivare la gente e si possono vedere questa sorta di nuova, questa sorta di palocchio, che rappresenta appunto la mescolanza che già cominciava sulle navi prima, di queste culture che andavano, no, che si fondevano su di loro, oltre come nazionalità si portavano dietro anche gente di altra nazionalità, addirittura già dai primi viaggi c'erano addirittura sopra degli schiavi, sembra che ce ne fosse uno già con Colombo, no? Quindi, di tutte, una mescolanza flamentosa. Arrivano là, questo brodo di cultura, chiamiamolo così, non ti eri conto, ma adesso vediamo che ce ne è già, c'è già, ci sono già delle culture là, che sono quelle degli indigni, quelle che abitavano là, che ulteriormente aumentano questo pappocchione che ci stava formando. Ma non solo, la grande vergoglia dell'umanità, siccome non avevano voglia di far niente, quelli che erano andati là e conquistano da oggi, non avevano voglia di lavorare, quindi in tanto è vero, bisogna lavorare, e hanno provato a far lavorare gli indigini, gli indigini erano un indigino abbastanza, che ho detto, non è che cosa che scala, tutti pensiamo noi, tra 20 anni, 20 anni, possiamo lavorare loro, e noi diamo sempre la colpa, gli altri salvavamo in merito anche noi, però eravamo abbastanza radia anche noi, come schiavisti, ai tempi, per cui abbiamo partecipato a questa ignominia, questo è stato. Questo quando succedeva? Succedeva dal 1492 anno, quando Colombo sopra l'America, che prosegue, che è la prima, la colonizzazione, la conquista, eccetera, eccetera, e questo tra poco aumenta, continuamente arrivano persone nuove, che cominciano a rimanere anche i coloni, i colonizzatori, c'è il più semplice, contadini operati, però portano a loro futuro. Arriviamo fino al 1870, dove potete vedere, se avete voglia di vedere, se non ci sarà un tempo, la distribuzione, era molto buota, c'era un agglomerato importante, e poi parliamo solo nell'Argentina. Sì, nell'Argentina, un agglomerato importante, qui ci non lo so di comodare, ma questo è vero, era suddiviso, sarebbe inglese, argentinico, eccetera, 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 e gli italiani nel 1860 erano addirittura la mandoranza. Quasi credito. Anni prima, invece, la mandoranza era spagnola, fondamentalmente la colonizzazione e i fenomeni legati al tango sono prevalentemente frenati dagli spagnoli. Quindi, da questo insieme di culture, e da questo brodo che continua a crescere e aumentare, attraverso la gente, andiamo avanti. Ecco, cosa si forma? Cosa avevano portato? Ognuno aveva portato la propria cultura. Io ne ho citati solo alcuni italiani, con le loro canzoni, con la traduzione. Gli spagnoli, soprattutto, con la traduzione, che era il contraltare del nostro melodramma, quasi, no? C'erano la musica, la cultura africana, che si mischiava, addirittura quella haitiana, con nuove toni anche religiose, quasi. C'erano i ritmi cubani, il latte, la torca e tutta la roba europea. C'erano anche la cultura, le musiche degli indios, che non erano poi così indietro. Alcuni, anche a livello musicale, erano estremamente avanti. Tant'è che, per imponirli i prezzi, no? Per imponirli usavano la musica. Perché questi stimolatori erano particolarmente atate e così si facevano competire più facilmente. Da tutto questo, quello che succede in Memphis, è che saltano fuori i ritmi canzoni, a rilassare la persona, i ritmi canzoni, una mirile. Non si riesce quasi a capire tutti gli interessi che abbiamo fatto, tutte queste cose, per tirare qualche forma fondamentalmente di ballo, di musica, ma fondamentalmente di ballo. Da tutto questo, per rispetto di qualcuno curioso, faccino rosso, eccetera, eccetera, salta fuori, che lo dichiara il direttore del terreno del Lumpardo, che, mentre prima si parlava di forme di cango in altre cose, che ricordo anche in Europa, nel Flamengo, c'è il tango, in tanti porti si parlava. Però il tango fondamentalmente, lui dice, nasce le prime forme di cango, e il tango era un modo di ballare, a prescindere dalla musica. Sì, tant'è vero che lo chiamavano i bambini per beni, quelli della famiglia, della provincia di Buenos Aires, andavano divertirsi a vedere queste peste dei neri, e imitavano i loro passi, ma li applicavano alla polca, al balzer, che poi venivano cacciati via, che si sono fatti casino, e quello che le informe ci hanno chiamavano tango. Dopo, evidentemente, è arrivato il tango, un'altra musica che non si ascoltava dappertutto, e quindi, immagino io, ho proibito un cacciato mio con quello che ci hanno fatto il casino. E il tango, che era un po' un sottobosco, è confluito probabilmente i passi in questa nuova musica che è tango. E quindi, da questo momento in avanti, evidentemente, il ballo implementava la musica, la musica implementava il ballo, si sono nate le prime forme, le primitive suome di tango, appunto, che coniugavano il ballo con la musica. Adesso, io ho finito qui, poca te fa voluti. Da qui comincia la storia del tango. Allora, la Guardia Vecca, la Guardia Vecca dall'inizio, dalla fine dell'Ottocento, quando i primi, sono le prime forme di musica di tango, fino agli anni venti, ventidue, uno dei primi, uno dei primi tanghi scritti, è questo di Rosendo Melisawalt, che è in berliano, e mi sono divertito, ma anche molto interessante ascoltarlo, per esempio, in questa versione, che è del 1913, di un quintetto, quintetto creolo, è il tango che è nato. Cioè, l'italiano c'è nato, c'è nato Esposito, e aveva fatto un quintetto, chiamato, appunto, quintetto creolo, e c'era molto, all'inizio c'era il tango creolo, giovane, e la parola creolo, sta di finire che è nato lì, e di quella zona lì, e quindi veniva sottolineato per questo, non era una cosa di importazione. Grazie. Ecco, quella è la versione del 1913, ascoltate lo stesso brano, però svolto lì. Sessantanove, fino a circa. Ma è una vita meravigliosa, e qui si va a trovare le radici, che assentano le radici, che poi va avanti. Ok? Il primo è universamente conosciuto come il primo sangue, scritto nel senso di depositato, cioè questo qui che tra l'altro era un neo, questo, era un neo di una famiglia molto influente, molto ricca, se ne soviene tutte le cose del tutto. L'altro è pugliese, nel suo massimo, nella sua massima di estrazione, però con sempre questa ricerca delle radici, e dopo lo sentiremo che lo dice lui in presa. E ciò? Non è una reazione molto vecchia, ed è 44 per Filippo. Dico bene, per Filippo? Sì. Per Filippo? Sì, per Filippo. Meno male, se no. Filippo è bellissimo. Ora ci sono i ragazzi. Anche se di epoche diverse, se si raffinano le suome, eccetera, rimane sempre questa spinta, no? Che è tipica dei sangue ordinarie. C'è la professore che, no? Dove si sente questo impulso? Questo nervo. Questo nervo. Questo nervo, no? Questo nervo, no? Emancipiamo. Sì. Emancipazione, un tango bellissimo. Invevi l'acqua. E... Questa è un'interpretazione di un'orchestra che non si osporta molto. Peres e... So. Porciò. Il nome di Gabriele Rivano, che è un mandorbitatore. Emancipazione. 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 En la parte argentina siempre se pertenece. En la parte argentina se llamaba Francini-Pontier, de los años 60. Ahora vamos a ver el inicio, y en los años 40, después de los Fuglieses hay una pieza sola. pero todavía debe venir a alguien que se haya trabajado. La Guardia Nueva. La Guardia Nueva. Estamos llegando en los años 20, en el sistema de Julio de Caro. Julio de Caro venía de una familia de italianos, de musicistas. Ya llegaron los musicistas colpi. Al principio no era tanto así. La gente suonaba, inventaba i tanghi, a qualcuno scriveva, ma dopo son arrivati i musicisti. I genitori del papá de Julio de Caro, de Francisco, de Emilio de Caro, que eran tres fratelli, li cazó via, perché voleva che si dedicassero a la musica limita, a la musica classica. A Milano, eh? A Milano. No, no, era nato, no, era italiano. No, no, era nato. A guardar que existen. Julio de Caro, Francisco de Caro, Pedro Macchia, un magnonista eccezionale, Pedro Raúl, e Emilio de Caro. Estos son los que encontrábamos. Un magnonista eccezionale, un magnonista eccezionale. E ascoltiamo questo. Quindi già siamo, siamo passati dalla guardia vita a un tango primitivo, a un tango ritmato, e arriva De Caro, che come ha definito Julio de Caro, che ha dato la melodia a quel tango ritmato, per dire, per dire una cosa... Melodica. 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 Esatto. Apri una nuova linea melodica. Esatto. Apri una nuova linea melodica. Antes de formar el propio conjunto, llegué a la conclusión que era necesario organizar cientificamente las ejecuciones de una orquesta del... Dice que, cuando formato su primo complesso, su prima orquesta, dice, solo llegué a la conclusión que bisognava organizar cientificamente le... 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 le ejecuciones de la orquesta del tango. E allí creó las aspettaciones tra los timbres con colores del sonido. E quindi ha creato la prestazione per i... i colores del suono e... los timbres, lo diré, di campanella... fin, los timbres, fin colores del suono. Esatto. Passo de violín, de bandoneón, de piano... Pianno solo del piano, solo del piano, solo del violín. Bueno, hoy día puedo decir que fue todo un éxito porque yo no puedo decir que es un punto de suceso porque esa iniciativa de presión se fundamentó y está en el mando de todos mis colegas de la cualidad y del futuro. Que la iniciativa es creciente, si es realmente consolidada y manda a todos mis colegas de la cualidad y del futuro. Habitano ha sido de él a pie de mano, él fue el primero que pensó a hacer los lanzamientos de la musica, y otros que, en aquel periodo de la producción, eran de los improvisados. C'è Canaro, una de las memorias que describe las sus primas uscitas, que son intorno a los años 15, 20, que el editor era el número 3, que él suonaba el primer violino, lo había hecho con una laza. Si dice una laza de vittorio con mario, la droga, que llegan los que llegan a los años 15, que llegan el y llegan a los años 16, que llegan a los años 14, y llegan a los años 15, y llegan a los años. Y llegan a los años 17, y llegan a los años 15, pero no llegan a los años 15. Entonces, un periodo después de la nueva guardia, de la época de Cariana, que hicieron las orchestras melodías. Son muchísimos musicistas. Entonces, un periodo melodico sinfonico del tango. El tango, no obstante que había guadagnado en cualidad, porque ya llegaron los musicistas y le han dado cualidad de suono, pero era un poco... La cualidad de la verdad era una mano, era un poco finalizada por eso, se había perdido un poco la spinta de lo ritmo. Un nervo. Un nervo. L'orchestra melodica, porque la melodica internazionale. Ojalá que había ido al cine, aunque andaba bien por esas cosas. Pero he perdido un poco de popularidad. Un otro ejemplo de esto es el canalo, el canalo que tiene todo, sextesto, indesto, orchestre, esta cual es el canalo de la orquesta sinfonica, que duraron un poco, viene llamado tamo sinfonico, el tapo del tamo sinfonico. ... y 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 siempre decimos que en la década del 40 se produce en esa etapa de la vida argentina porque hay una gran transformación social una gran transformación social que no tiene que ver con el suceso de Argentina sino con el mundo y 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 a y A mediados de los años 30, comienzan a soplar los vientos de la guerra. Entonces, los países que van a participar en la guerra, se cierran. Y ya la terapia no recibe mucho de los productos que habitualmente importaban. Entonces, tiene que producir un proceso de lo que se llama sustitución de importaciones. Cierto, hay un proceso que se llama sustitución de importaciones. O sea, tiene que fabricar productos que no llegan desde Europa. Praticamente, están obligados, son obligados a crear una industria propia. O sea, nosotros hacemos una paréntesis. Entonces, es una industria que demanda mucha manodobra, muchos trabajadores. Una industria, porque eso requiere mucha manodobra, multilaborador. Entonces, esos trabajadores ya no eran inmigrantes, llegaban de Italia o de España. Entonces, esos trabajadores llegan del interior de la Argentina. Arriban a la lindana de Argentina, porque ya no llegaban más de Europa. O sea, era el problema de Europa, con la Europa, con la Argentina. Pero en ese momento, no llegaban solo las emergencias, sino también las emigraciones. Era el gobierno. Ahora siempre llegaron a la lindana de Argentina. Entonces, yo lo hago sencillo. Eso hace que los trabajadores tengan trabajo al pleno empleo. Y como al pleno empleo, se asuché un pleno empleo, estando la boca. Y cuando al pleno empleo, mejoran los salarios. Y salarios midió, obviamente. Guaranas, entreguaranas, eso. Entonces, hay un proceso político, que es el peronismo, que basa su poder en esos trabajadores. Hay un proceso político que se llama el peronismo, que daría poco a los hoteles, que basa su hoteles su laboratorio. Quindy, ayúdela por a favor ir, que se dedico en secuencia a un grande retorno con el bólico. Sí. Pero eso es el 45. Me parece que sí. Bueno. No, no. Eso comienza antes. Comienza mediados de los años 30. Peron recibe a esa gente y dice acá, junto con el poder. Y les da mucho beneficio social. ¿Cómo? No se escucha bien. Entonces, concluyo. La gente tiene trabajo y trabajo. Bien. ¿No? Bien. Eso me confuso en la gente al trabajo, pieno y sonido. Claro. Y eso genera una industria de la diversión. Claro. Y el tango era la música de Buenos Aires. Sí. Entonces. Provecen cantidades de orquestas. Cantidades de orquestas. En cada barrio había dos fuerzas de orquestas. Además de estas orquestas, a las que está haciendo la nación. Sí. O sea, aparte de la orquesta de la misma. No me cuartiene y llenan de orquesta. Porque, incluso más de una. La gente tenía dinero. Y entonces la música era el tango de Buenos Aires. Sí. Claro. Entonces, los crues tenían gente para ir a regal. Los músicos producen muchas sombras. Un día le preguntábamos a uno de los músicos, a El Pío Balcaz, ¿dónde ensayaban? En ningún lado. Tocábamos todo el día. Sí. Volábamos siempre. Vio un amigo de un músico, se llamaba El Pío Balcaz, que estaba tomando una brita de un cubieres, que era antivirinista. Y le preguntaba, ¿cuándo practicabas? Dice, ¡mai! Tanto sonábamos todos y yo. Y también más veces por día, ¿no? Entonces, claro, todo el día. Entonces, eso favorece. Porque la chica necesita que lo escuche. Necesita crear. Y eso es lo que favoreció este extraordinario desarrollo, esta extraordinaria popularidad del campo en esa década del 40, pero en realidad era una década de 20 años. Sí, claro. Y esto, porque, cuando todos los días, la gente daba del dinero, que le producía más, y se preparaba mejor. Cómo era una producción de tangos, y, 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 Sí, sí, ellos eran los más jóvenes, pero además, al aparecer en esta soquista, también aparece el cantor de lo que está. ¿Y qué es lo que debemos explicar? El cantor de lo que está. Claro. Porque, ¿qué sucede? Salvo Martel, Corcini, Marrani y las cancionistas, luego de la letra se cantaba un fragmento. Entonces, con la aparición de esta soquista, ya se recupera el cantor de lo que está. Se canta en la letra completa. O sea, el cantante, en la Guardia de Vecas, cantaba muy ritornando, apenas a ambos. Y dice que cuando, arriba de los años 40, se recupera el cantante de una manera más completa. Claro. Y cuando el trueno debuta con su orquesta, Marrani en el año 37, ya lleva en su orquesta al cantor a Francisco Fiorentini. Y, bueno, hay toda una parte que siempre hablamos, por ejemplo, que es el tango canción, que por ahí... A ustedes que son grandes bailarines, amigadores del baile, no desarrollaron tanto. Bueno, tuvo una importancia extraordinaria también eso, porque en esas canciones existe y aparece un resumen de lo que es Buenos Aires y su gente. Sí, claro, en el tango canción, en ese momento aparece lo que era el mensaje de la gente en ese momento. Pero también hay muchos tangos, muchos tangos que hablan que el hombre pierde, y bueno, eso es siempre actual. Le digo que son tantas... Y luego son tantas que hablan de lo que decía él de la situación en ese momento de Buenos Aires y de la sociedad, Más tanto de arte que también de actuales, porque parlo siempre de unos conflictos del amor, en esta forma que se llamaba el otro poder. Como más un ejemplo. Dale. Sí, entonces eso, digo, queda en la memoria del Más y nosotros siempre decimos que los tangos son como esas viejas capas donde se guardan al fondo de la mamilia. Sí. Entonces uno va escuchando los tangos y va recreando la vida de nuestro mayor. Dice, para mí es como los castellos que tienen de la mamilia, cuando los escuchas y van a poner a poner a poner el teléfono. No, pero no se lo pare a... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguramente que con las preguntas se lo que hacen. Ok, ok. Yo diré, ¿qué era más importante, más popular entre D'Arienzo, Di Sarri, Juliès y Tronte? El capítulo vamos a dar aquí. Y... Ser. Vos sabés que te voy a agregar de una orquesta que era tan popular como casi todos ellos... No sé. Que por el otro... No, de Andes. Ah, pero... Aquí es una orquesta de arte. Una orquesta con... Casi con un sonido que se acerca al D'Arienzo, pero una orquesta que tuvo grandes cantores, como Carlos Dante... Partez. Lo Partez en la Roca. Y además era una orquesta que permanente... Permanentemente actuaba en los clubes. Porque la década de 40 tuvo una... L'orquesta de... L'orquesta de... L'orquesta de... L'orquesta de Andes dice que yo... Lui la metterebbe... Porque... L'orquesta que siempre... Ha suonado en inglés. O de grandes cantantes... Adesso le aggiungo yo una roma... Pero no te decía que era una orquesta de la calesita? Sí... Bueno... Que era una orquesta de la chostra. Yo no recuerdo la condición... Sí... Que giraba la chostra. Que eran los tangles que sonaban. Eran dos personas que trataban, pero eran los tangles de Andes. ¿Por qué? Claro... Y porque... Porque el sonido de Andes no tenía... El desarrollo musical del Troino, del Isario, del Juliès... En el mismo año. Pero tenía... Tenía gran atención popular. Ok... No le había ningún pilufo del Troino, del Arendtio, del Isardi... De Andes. Pero era un gran... Un gran líder... Era un gran líder. Era un gran líder. Claro... Porque además... Hay un dato que es importante... Que yo se lo transmitan... Y es el siguiente... En esa época... En la década del 40... Los clubes de barrio... Yo no sé si en Italia hubo tanto desarrollo de clubes barriales. No sé si en Italia en el 40... El club de barrio... Los clubes de cualquier... Era muy importante... No sólo hace cuál es el sistema... No, pero aquí era el único... Entonces... Ahí... Era un club de socialización... Allí iban todos los vecinos... Y allí se... Se formaban las parejas... Se casaba la gente... Certo... Y allí se casaba... Que andaban todos vicinos... Se formaban las copias... Se casaba... En estos grandes clubes... Donde estaban... Y allí se casaba... Y además de los clubes... Estaban las... Associaciones... De las colectividades... A parte de hablar extranjero de las sociedades, por ejemplo, de los italianos, de distintas localidades, de distintos países, todo eso... A parte de la clave hay también las sociedades de diferentes grupos, de diferentes grupos, de las sociedades arruzenses, judíes, después de la española... Si son los que se ponen... Bueno, dijimos de De Angelic y... ¿Perdonad? No, porque dentro de un rato van a entrar los sangueros acá y los van a dejar a pasar. Los echan. Los echan, si. Si mandan un pozo, en De Angelic lo ponen un pozo. Ok, que en realidad este De Angelic me parece una orquesta muy amada, la orquesta de De Angelic. ¿Cuál era la orquesta...? Cada orquesta... Cada orquesta tenía su público, diría yo. La orquesta del trono era la orquesta del cabaret. Ah, claro. O la orquesta del suyo público. La orquesta del trono era la orquesta del cabaret, del nave. El cabaret vino. Era el club, sí. La orquesta de Dissami era una orquesta muy refinada, sobre todo para los bailarines que amaban ese sonido. La orquesta de Dissami era la orquesta del pueblo. Dissami era mucho amado el balerín, que se llamaba mucho balerín, porque era un tono de la vida de otro. Era mucho milonguero. Era mucho milonguero. Lo que hicieron fue cantante o destaque, se volvió en una play. El panchera era una cosa semplísima, mucho milonguera. El balerín se llamaba mucho juez. O cuando estuviera, no tomaba toda la foto. Decía, te refiero, de cuando pudiese. Y era... Pudiese decía que era un laburante. Es una palabra normal, pero fácil de entender para ustedes. Y que, bueno, él lo que hacía era reproducir lo que veía en la gente, los bailarines. Así, bailando su música. Y... Pero, además, yo quiero hacer un pequeño comentario sobre el publicidad. Un pequeño comentario sobre el publicidad. Sí. Un pequeño comentario sobre el publicidad. Sí. Un pequeño comentario sobre el publicidad. Pero cuando hubo suceso el orquestro, no era tipo operativa, ¿no? De directores y... Y el tal... Lo que hubiese, pero no somos más adentro, a más adentro, pues a estos cinco días. Y... 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 ¿Está bien? Pero además produjo uno de los tangos que revolucionó la composición que fue el recuerdo. A compor su recuerdo, el tango de la vidriojo, que había revolucionado la composición. Y eso era el más popular, porque además era el amado de los regalinos. Era muy popular y amado de las materinas. Y también era un personaje especial, ¿no? Sí, pero en esa época también había otro personaje especial, que no era precisamente un músico, que fue Alberto Castillo. Sí, un otro personaje yo mucho amado era Alberto Castillo, que era un cantante, era un músico, un kinetólogo. Sí, un cantante muy popular. La escuela formando los cobros, ¿verdad? El primero, claro, cantó con la arquitecta de Cantuli, y después cantó con los cobros de Campis. Pero... ¿Dónde él cantó? Había dos, tres bandas de escuela, ¿no? Sí. Cuando él andaba a cantar, eran dos y tres isolados, pero el andale a la milonga, el andale a Esner, donde hablé de cantar por las cantinas. Otro cantante, Ricardo Castillo, y fue formado con su auto. Este era uno que nada más había música. ¿Alguna tuvo música, parece? No, no, pero fue un cantante masivo, porque además en la década del 40 se llamó una cosa muy particular, en la época del carnaval. Los bailes del carnaval, en la época del 40, eran una cosa particular, sobre todo en la época del carnaval, ¿eh? Bien. Y entonces, en los diarios, en todos los diarios, aparecían como operados en cada club, porque cada club llevaba una orquesta. Aparecías acompañadas con una orquesta de ya, ¿no? Y entonces, la gente apasionada leía el ranking de quién iba ganando en popularidad. ¿Quién había llevado más gente a cada barra? Ok, era un termómetro, porque llegaban en la orquesta de la play, y después hubo una especie de... ¿ciudimos quién había llevado más gente? Entonces hubo una misura de popularidad. Sí, el negro. Sí, eso es como siempre. Como siempre. Bueno, esto habla de una época, creo yo, lamentablemente irrepetible para la popularidad del campo. Una época... Una época... ...que es muy importante para definir una época, ¿qué tango? ... Ah, eh... ...opunenco sea falsa la pregunta, diciendo... ...cuentando en la época del año 40, con el inicio del año 40... ...¿qué tango puede representar ese momento? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Entonces, el rock no componé Balúbico y ese formaba de Seymoury con composiciones para hacer mi propio musicista. También yo, insisto, con canciones de Guardia Vieja. Y Lisález también descubrió mucho a las composiciones de la Guardia Vieja. Porque en realidad las composiciones de la Guardia Vieja son una gran intensa musical. No obstante, en Guardia Vieja hay una gran intensidad musical para que se me apague. Pero el tango parroquio, que tiene una de tango parroquio, la verdad. El tango parroquio, junto con el rodeo del rodeo, es un tango de barro. Un tango que nosotros llamamos instrumental porque no tiene letra, no se canta. Y los dos primeros tangos que graba Juliés son Faror y Agro Vieja. Faror es un tango que tiene letra de Homero Repósito. Un número grandísimo, por ejemplo. Y nosotros lo usamos como ejemplo de estas migraciones internas. Porque en los paroles del rodeo del rodeo de 1943, ya como propósito hay una raviada de un minuto obiezo. Exactamente, entonces, tenemos un tango de Parolde 43 y habla de la situación, de la situación que está llegando, que ya no sabe si es pieno de tres años, es un tango que lo habéis grabado un sacco de veces, ascoltáis un poco la música. Es un tango de la canción que se llama el tronco de la mañana, es un tango de la canción que se llama el tronco de la mañana, Un sombroso operario, un ángulo pato de ricordos y un lambione. Parola de grande. El lambione y los colores que ahora se vieron. El lambione no son más las mismas de ieri. Lombra que hoy sepuce del tuyo sguardo, lascia a tu triste la mitad de mi vida. La tuya luz, que odora la cigaretta, está perdiendo intensidad y brillo y es una cruz. Y es una cruz, hay una cruz. 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 Y es un ángulo de la música y además de la suerte. Es decir, la cruz del tuyo es una cruz. La cruz es un ángulo de la música y es una cruz. Y es una cruz. Hay una cruz. Hay una cruz. Hay una cruz. Hay una cruz. No es también el reflejo de la década anterior, de la que viene llamada década infame. ¿En qué nos podemos ligar? O no sé, por ahí nos salvó la guerra. Desgraciadamente la guerra en Europa nos salvó nosotros en Argentina. Si yo lo digo, voy a impulsionar en un tema político. No me preocupa. Se lo dice, va dentro a un discurso político que no le preocupa. Pero es historia. Es historia. Es historia, sí. Nada de eso. Es una cruz. Es la década del 30 fue llamada la década infame. Sí. La década infame fue llamada la década del 30. A nivel social no es exactamente. Sí. Porque el golpe militar del 30, el cuerpo militar del 30, que derrotó un gobierno constitucional, un gobierno democrático, el pobrezón agente. Se produjo una transferencia de dinero a favor de los más ricos. Y eso produjo daño en el campo porque los músicos, los músicos, los músicos, los músicos se quedan sin trabajo. Es un producto de irán y del tango porque muchos no hay más en esa labor. Seamos siempre bien acá. Se no tienen solos que sigan. Siempre para apoyar, ¿eh? Claro. Entonces, esa era la... Pero, por ejemplo, trabajaban Precedo, por ahí, porque eran las orquestas que... A ver. Decirlo vos. No, no, no. Es que se produce también lo que nosotros llamamos la diversión en el tango porque buscamos alante para ver si pueden recuperar esa popularidad. Lo que se llamó el sinfonismo en el tango. Lo muy poquito. Cercan otras maneras de hacer tango, O sea, podría llegar a tener las experiencias de Julio Decaro, de Canaro, de Precedo... ...más no capturan el público. O sea, podría llegar a tener experiencias de Julio Decaro con la simfónica, de Canaro, de Precedo... ...más no capturan el público. Sí, y además en la década del 30 se produce la tragedia de Carmel que afecta mucho la comunitaria del campo. Cierto, no nos dimentichamos que en el 35 hay la tragedia del caso Carmel que da un golpe brutto al campo. ¿Cierto? Sí, esta es la. ¿Cómo? Regraci. Ah, te agradezco, te agradezco, Emilio Belisati, que ha dicho la pregunta anterior. Esco el interés. En el campo de nosotros no, realmente no se emociona el interés que tenemos. Dice, a nosotros nos emociona el interés que tenemos que nosotros, desde esta parte del mundo. Sí, sí. Yo diré que doy a Ampiú, le le digo bien, ¿eh? Si no, chico. Ok, ok. Mirá, desgraciadamente, porque la charla podría continuar ahora, pero tenemos que empezar con Milonga. Y los bailarines vos sabés cómo son los bailarines, ¿no? ¡Uuuuuh! Son prontísimos. Bueno, profesor, sí. Gracias, gracias a ustedes. A la próxima, Roberto. Y bueno, ¿vas a bailar en la noche? Sí. No, debido a falta mucho. Sí, sí, manca el guarda mucho con la noche, porque ahora son cuatro horas más. Va bien. Sí, cuatro horas más. De la semana, 5. Bueno, Roberto, querido, gracias. Buenas tardes. Un cuarto abrazo. Y la próxima. Siguen con la tarde. Bueno, gracias a todos Gracias por haber participado Si debería dar un momento Para sistemar la sala Gracias por haber salido Gracias por haber salido